A sus 70 años, Monseñor Osvaldo Brenner falleció este lunes a las 5 de la mañana. Este sacerdote fungió 5 años como obispo en la Catedral de Ciudad Quesada en San Carlos. Pero la salud del padre empezó a desvanecerse y en diciembre del año pasado envió su renuncia al Vaticano, donde fue aceptada. Su labor y el cariño de los feligreses hicieron que, aún dejando sus funciones, se le diera el título de obispo emérito. 46 años dedicados a la iglesia lo llevaron a ser sacerdote en Guanacaste, Liberia e impartir clases en el Seminario Nacional. Su cuerpo será velado a partir de las 3 de la tarde en la Catedral de Ciudad Quesada, donde este martes a la misma hora se realizarán sus funerales. La Catedral de Ciudad Quesada